Bueno, alcalde Adalberto Baena Oyola, del municipio de Necotlía. Alcalde, cuénteme, ¿qué balance puede hacer del trabajo adelantado con la gobernación de Antioquia? Bueno, hoy estamos en una jornada de acuerdo muy importante para nosotros los alcaldes del departamento de Antioquia, porque nos permite articular proyectos, programas y actividades con la gobernación de Antioquia para optimizar los recursos y para que efectivamente se visibilicen cada uno de los municipios con estos proyectos que se puedan jalonar y ejecutar a feliz término. El balance que puedo arrojar hoy, en síntesis, es que tenemos que trabajar de la mano. Al municipio de Necotlía en particular le ha ido muy bien. Nos hemos enterado de muchos proyectos prioritarios para nuestro municipio que tiene por parte de la gobernación y en la parte de infraestructura, vías terciarias, en educación, en la parte productiva y turística. Tenemos también en la parte de gestión de riesgo, el DAPAR, los grupos de socorro. Es decir, en términos generales, hasta este momento me siento muy satisfecho por todos los logros obtenidos en esta jornada de acuerdo. Con relación al año pasado hemos avanzado, hay más organización, hay cosas más puntuales y concretas y eso nos permite entonces a nosotros como alcalde irnos satisfechos de este ejercicio de gobernabilidad democrática y este ejercicio ejecutivo que nos permite, repito, llevar obras, proyectos y programas concretos en articulación con la gobernación de Antioquia y todas sus secretarías a nuestros municipios. ¿Qué opinión tiene esa figura de los acuerdos? Bueno, es una figura muy importante porque es una figura que dio resultado en la gobernación del doctor Aníbal Gaviria, ex gobernador Aníbal Gaviria, él la implementó en su momento y recuerdo con gran asombro como al municipio de Necoclí, por las acciones politiqueras podríamos decirlo de alguna manera, fue un municipio donde el señor alcalde en su momento no era de la corriente política del doctor Gaviria, Aníbal Gaviria, no estuvo con él, pero el doctor Aníbal Gaviria rompió todos los paradigmas y las fronteras y pudo llegar al municipio de Necoclí, ha sido una de las gobernaciones que más obras ha llevado el municipio a través de esta figura de jornadas de acuerdo. Hoy, Antioquia la más educada a través del doctor Fajardo ha recopilado y la ha implementado en su programa de gobierno y me llena a mí de mucha satisfacción porque es de la única manera que podemos articular, repito, optimizar y llegar allá donde realmente se tiene la necesidad.